Damos gracias al Señor por este nuevo día, alabamos y glorificamos su santo nombre. Bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro del profeta Isaías, nos corresponde el capítulo 39. Dice así, en aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalescido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todos los que se hallaban en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y dijo, ¿qué dicen estos hombres y dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis vidas. Tremenda palabra, tremenda palabra. Pero Ezequías había hecho algo no agradable. Había mostrado todo lo que Dios le había dado a él y lo que él había heredado. No tenía por qué. No tenía por qué estar mostrando todos sus tesoros. Sin embargo, esta palabra que venía, que viene para Ezequías, y que habla incluso que no solo los bienes, todos los tesoros que él había mostrado iban a ser llevados a Babilonia, sino incluso sus hijos. Iban a ser llevados como sirvientes, como iban a ser de los eunucos del rey de Babilonia. Terrible la palabra. Pero no era solo por lo que él había mostrado, sino que era por lo que venía de parte del pueblo de antes del tiempo de Ezequías. Si bien es cierto, Ezequías había buscado hacer la voluntad de Dios y agradarlo, y había quitado los lugares altos, pero el problema era el corazón del hombre que continuaba igual. Y cómo posteriormente Ezequías se iba a desviar, y Dios en su presencia lo sabía. Y se lo hizo saber a Ezequías. Y esa desviación que se da en el hombre, por apartar su corazón del corazón de Dios, por andar buscando a quién más adorar en lugar de adorar al único que lo merece. Por esa idolatría, precisamente viene el castigo. Nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar nuestro legado y cuidar a nuestras generaciones, para que guarden su corazón, para entregarlo solo a Dios. No tomemos a la ligera la gracia tan maravillosa que Dios nos ha dado. Al contrario, atesorémosla, entendamos qué es lo que Él nos está dando. Y traslademos a la siguiente generación el legado que nosotros recibimos, trasladémoslo aumentado, incrementado. No lo traslademos disminuido. Traslademos la esencia, no traslademos un simple fresco o un agua con color. Traslademos la esencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La única forma de hacerlo es viviéndolo. ¿Qué le espera a esta generación que viene? ¿Qué le espera en un mundo tan perdido? En un mundo en el que se está relativizando todo, que a lo bueno se llama malo y a lo malo bueno. No espera nada bueno, si nosotros no sembramos en ellos un buen legado y dejamos un corazón firme para con el Señor. Porque entonces van a ser endebles, entonces van a ser maleables y entonces van a irse, como dice la palabra, con cualquier viento o estratagema de doctrina y se van a perder. Y eran generaciones apartadas. En nosotros está. No solo decir, como dijo Ezequiel, bueno, lo importante es que no pase nada en lo que yo estoy. No. Debemos velar por nuestras generaciones. Que el legado que nosotros pasemos sea fiel, sea firme, sea fuerte. Y que entiendan las otras generaciones que deben incrementar ese legado y no perderlo. Porque cosa preciosa está siendo entregada en sus manos. Está en nosotros. Es nuestra responsabilidad. No es solo que no pase nada malo en nuestros días. Es que nuestro legado, nuestras generaciones reciban bendición. Así como nosotros recibimos bendición. Yo recibí bendición de mi abuelita. Mis bisabuelos se entregaron al Señor. El legado de mi abuelita, entregado a través de mi mamá, de mi papá, se incrementó para que llegara a mi generación. Y yo tengo la obligación de entregar ese legado incrementado a mis hijos. Para que ellos lo entreguen a sus nietos y a sus hijos incrementado. Esa es nuestra obligación. Pasar el legado de Dios incrementado. Pasar la palabra como una esencia y no como un agua con color. Tomas el reto. Aceptas ese reto. Acéptalo ante el Señor. Él te va a dar las fuerzas. Te va a dar la estrategia. Y te va a dar la sabiduría. Para hacerlo. Porque es para honra y gloria de su santo nombre. Así que vamos a platicar con el Señor. Y le vamos a proponer esto. Vamos a decirle que queremos atesorar el legado que recibimos. Ya sea que nosotros seamos los primeros en recibirlo o que venga de generaciones anteriores. Lo que hayamos recibido, nuestro compromiso ante Dios va a ser, lo voy a incrementar con tu ayuda. Para pasarlo a mi siguiente generación. Incrementado. Para que sean hijos fieles. Siervos fieles tuyos. Y no terminen siendo siervos de dioses ajenos. Sino que sean siervos fieles tuyos. Y que pongan tu nombre en alto. Y que sean un estandarte. Y que sean luz a las naciones. Porque nosotros vamos a incrementar ese legado. Para la honra y para la gloria de Dios. Vamos y hagamos esa propuesta ante el Señor. Y alabemos y glorifiquemos su nombre. Y deleitémonos en su presencia. Teniendo un hermoso momento con Dios. Que Dios los bendiga.